Solamente queda tu deseo de poder vivir Hoy les cuento un cuento de mi gente que se encuentra en la matriz de la injusticia de matar Enfrentando gente mala de violencia y justicia de poder matar Hoy es el día, hoy nos unimos Hoy es el día, hoy nos unimos Ya no hay ni pasos atrás, sabes muy bien que no regresarás Solamente queda tu deseo de poder vivir Hoy te inspiro a brillar como el sol Entre las armas se encuentra una flor Hoy es el día, hoy nos unimos Hoy es el día, hoy nos unimos Tú eres el alma, él te inspira a mí Yo seré tu luz, tu sol para ti Espírate a mover tu vida Tu mente es un arma de inmenso poder Espírate a mover tu vida Tu mente es un arma de inmenso poder Y ya no hay ni pasos atrás, sabes muy bien que no regresarás Solamente... La gente es un arma de inmenso poder Yo seré tu luz, tu luz, tu sol para ti Llegas que no regresarás